Rambutita os señora, vamos a obtener el pase como todos los meses, de bloquear pase Comprar obviamente el de 560 Vamos a ello Ripper still as a sign, está bueno. Continuamos Manuwar D'Alton Relleno Unchilita del orto Caballero Brut Me gusta este personaje, será utilizado La segunda ruta Kilo 141, Gentleman Kaling Vamos En el mote Relleno El traje aéreo Relleno El traje aéreo la lapa está buena bulldog inner crimson cuarta ruta creo pp 19 bison glidden down esta me gustó, esta buena arma esta y última arma de rh harrowing knight mi dame toxic clowns, mi primer dame y ahora sí nos vemos el mes que viene en el próximo pase de batalla